tú que tienes en las manos es una cosa increíble y la tienes tú tengo en mis manotas esto lo voy a destruir no lo tires no en esta ocasión no va a haber nada sangriento nada todo es bonito como esto que es el mate x huawei mate x lo vimos en la ciudad de barcelona hace unos cuantos días y ya está aquí en méxico y cuál es la principal característica de este equipo ahorita vamos a ver cuál es la principal característica mientras tanto te podrás dar cuenta que tiene dos pantallas 6.6 pulgadas y 6.36 pulgadas y viste como lo volteé con el giroscopio siempre si aquí está apagada yo lo puedo ver si lo volteo o prendida apagada porque la idea es que el teléfono cuando está doblado tú nada más vas a usar una pantalla excepto cuando tomes fotos si quieres tomar fotos entonces lo que sucede es aparece aquí el viewfinder o el el objetivo el visor el visor características y muy rápidas es un teléfono preparado para 5g es un teléfono con 8 llegas de ram 512 con 4 6 y 5 4 3 2 y como te decía son dos pantallas y es la principal característica es un teléfono con pantalla flexible de la familia mates baterías baterías tiene dos o sea es una batería que son cuatro mil 500 mil amperes está dividida en dos precisamente para que conservar lo delgado la delgadez del teléfono así es como tú eres normal normal lo usas todo el día etcétera las cámaras están en esta parte son tres cámaras con tecnología de punta de la línea superior de huawei yo sé que eres un poco brusco yo sí y entonces de pronto los teléfonos así los avienta los botas por ahí ahí va a haber un case contra ti este sí me aseguran mis amigos de hoy que sí de hecho allá en los headquarters pensaron de los usuarios como yo que somos pues digamos bruscos bruscos entonces obviamente tienes un teléfono de características con una pantalla que hay otra acá lo pones en la mesa no porque llegas algún lugar no 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 lo voy a poner pero digo lo pones en la mesa y obviamente como todo lo de atrás pantalla puede llegar a rayarse rápidamente hay un case que pronto será disponible para evitar esos problemas puerto usb se carga rápida carga súper rápida te carga de 0 a 80 por ciento en 30 minutos o sea muy rápido hay que recordar que a pesar de que son dos baterías por diseño para ti es una batería antes que ver que la batería ahora a la batería b no no para ti es una sola batería pero por diseño son dos baterías pero que no lo quieres ver abierto punto todo cerrado pues es igual por supuesto ábrelo por favor mira yo lo puedo abrir pero dejamos a david que lo haga porque no 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 pero bueno este es mejor el dueño del producto no listo mira perdón este este diseño está muy interesante esto que está aquí que internamente tendrá componentes y lo que tú quieras también sirve como una como diríamos posicionado multiposicionado agarradera el lenguaje digamos ergonómico sería un extremo para sostener el teléfono si ahí lo estoy agarrando si esto que ven es un teléfono plegable o flexible 8 pulgadas la pantalla ahí lo tengo abierto si y el uso es exactamente como cualquier android el software está optimizado vamos a abrir por ejemplo aplicaciones de google no me está puedo ver aquí unas noticias de bbc news puedo ver no sé youtube youtube está youtube vamos a ver un videíto no a las sobrinas a ver están como no sí y lo ponemos en pantalla completa bárbaro y así puedes disfrutar cualquier contenido como este que es icónico ya de de algunos vídeos que hemos hecho por supuesto pues habrá que usarlo no el día con día tú puedes tener este equipo la mayor parte del tiempo digamos con la pantalla principal y cuando es trabajar o vaya a ser cosas un poquito más digamos productivas pues hacerlo así que te imaginas un montón con un tecladito de estos inalámbricos cualquiera pones el equipo y tienes para editar documentos en una pantalla de 8 pulgadas mucho más grande de cualquier teléfono tradicional no en la parte posterior está este acabado que son materiales premium es un color azul azul fuerte digamos aquí están las cámaras está este que es el dispositivo que hace que la pantalla cuando está doblada no por accidente se desdoble hay que apretar este botoncito un segurito para que no por ninguna razón se vaya a desdoblar ya vimos los puertos las bocinas están ocultas y bueno está muy interesante ahí está y listo fácil rápido sin problemas en la bisagra nos comentaba huawei hay más de 100 partes móviles porque imagínate un teléfono que para doblarlo te cuesta trabajo pues no o sea la experiencia de uso no sería la misma huella digital está en el borde no puede estar en la pantalla o no conviene que está en la pantalla porque son dos pantallas para empezar y aquí lo resuelve muy fácilmente simplemente tocas y se desbloquea ahora precio disponibilidad y para cuándo dale el precio lo anunciaron en barcelona 2299 precio digamos global se espera para la primera mitad de este año o sea verano puede ser no sé y obviamente pues estará en muchos mercados seguramente estará también aquí en méxico y bueno es el primer modelo que tenemos en nuestras manotas de este teléfono que es el huawei mate x flexible seguramente vendrá muchos más para toda la gente que está pensando que el precio está elevado pues sí pero el producto es para un nicho no es para que todo el mundo agarre y tire su teléfono y te vaya a comprar uno de estos no ahorita vamos a ver más adelante se acuerdan los teléfonos los primeros smartphones eran costosísimos en el nombre eso para nada bueno no no así es bueno aquí estamos con las manos en la masa platícame del mate es el futuro de los teléfonos plegables tiene futuro sin duda tiene un futuro en un nicho de la gente que realmente lo aproveche no el que vaya pasando por la calle en el aparador de ay me llevo un plegable hoy no yo creo que tendrá que ver con gente que realmente aproveche por productividad porque es maniático de ver contenidos y también de crear contenidos claro de hecho mira tú entraten aquí a david platícame algo así bueno fíjate que las tortas estamos sí 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 bueno gracias muy amables este nos vemos